Mi carachera A palo negro y a sus mujeres Hace tiempo me enamoro A palo negro y a sus mujeres Hace tiempo me enamoro También a las chicas de la playa También le canto a la concepción También a las chicas de la playa También le canto a la concepción Yo quiero tener Tu amor y el mío Y nunca en la vida jamás Dejarnos de amar Que linda es carache Linda a sus mujeres Tierra de amable libertad Tierra de San Juan En Chile ese lindo mirar Me has enamorado Tu linda carita y tu caminar Me tiene inspirado Yo quiero tener tu amor de verdad Linda provinciana Besar tu boquita rica mamá Linda trujillada Yo quiero tener Tu amor y el mío Y nunca en la vida jamás Dejarnos de amar Que linda es carache Quinta a sus mujeres Tierra de amable libertad Tierra de San Juan Yo quiero tener Tierra de San Juan Y nunca en la vida jamás Tierra de San Juan Tierra de San Juan Tierra de San Juan Yo quiero tener tu amor y el mío Y nunca en la vida jamás dejarnos de amar Que lindo escarache, linda sus mujeres Tierra de amable libertad, tierra de San Juan Yo quiero tener tu amor y el mío Y nunca en la vida jamás dejarnos de amar Que lindo escarache, linda sus mujeres Tierra de amable libertad, tierra de San Juan